Y llamó una amiga, le dijo, Marta, pendeja, vení, tráete la cámara, la que graba en QHD, le juro que así dijo. Y llegó Marta con su cámara QHD, se quedó mirándome fijamente a los ojos e hizo exactamente lo que hizo mi padre, no me reconoció. Me dijo, ¿y ese quién es? Y la otra, pues, pendeja, el que sale en Sábado Feliz en los cuentachistes. Mire, no había terminado de decir la palabra chistes y ya ella estaba grabando en su cámara QHD, y no solamente me pidió el chiste, sino que me salió exigente la señorita esa, me dijo, cuente un chiste, pero que sea bueno. Y me regañó, me dijo, y corra de para allá que ahí le da el contraluz, respeto, por favor, yo me pregunto, ¿será que a los ginecólogos les pasa lo mismo? ¿Será? Entonces, como la gente me pide un chiste, hoy voy a contar un chiste. Y en mi chiste intervienen tres personajes, está el cachaco, carachas, estos que no son dedo parado, sino de meñique erecto. Elegantes para todo, estos que nos dicen acá hay gato encerrado, no, sospecho que hay un feliz en cautiverio, mire la diferencia, por favor. Es más, un cachaco uno lo insulta y uno le da las gracias. Salúdame especialmente a tu señora progenitora y dile que la recordamos mucho, carachas. Hasta en la intimidad son una cosa maravillosa. Un cachaco, después de consumado el acto, se levanta, se baña, se afeita, se perfuma, se pone una batola de seda, prende una pipa, se para en el marco de la puerta, se queda mirando fijamente a la mujer y en tono sensual le dice... A la señora de Urrutia le provoca repetir... Este es el cachaco, este es el cachaco de mi chiste. El otro personaje es el costeño, porque los costeños no pueden faltar ni en los chistes. Un desafío sin costeño no es desafío, una novela sin costeño. Levante la mano la gente de la costa, por favor. Vea, uno, dos, de poquito, por ahí nos van invadiendo, poquito. Y el otro personaje es un caleño, básicamente, porque yo soy caleño, soy el dueño del chiste y se me da la gana, básicamente. Y se fueron a bucear los tres y se pusieron de acuerdo que si había peligro en las profundidades del mar, un tiburón, una anguila, un político, hacían así. Hacían así. Pero que si todo estaba bien, todo tranquilo, entonces estaban así y estaban los tres allá bien bajando... Y de pronto llegó el cachaco, que se le entía los cachacos hasta las burbujitas. ¡A la caracha! Y le contestó el costeño, que se le entía también los costeños. ¡Bru, mi cara he montado! Se le entía, se le entía. El problema... El problema... Y ya para terminar el problema fue con el caleño, porque los puso de frente y les dijo... Y los otros... Y el costeño... Le preguntaba que repitiera... Y el caleño... Llegaron a la superficie, el primero que protestó fue el caleño y dijo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Mira, estamos a ver más de sabroso, mira. ¿Qué fue lo que pasó? Y dijo el costeño, dijo, no jodas, ¿qué te pusiste a hacer así? ¿Qué así? ¿Qué es eso? Dijo el caleño, que todo bien, ¿ve? Y no presos que en el podio día, ¡gracias!